¡Se prepara! ¡Pártate! Este sí, ¡pú! ¡Cájale! Este sí ¡Este sí! Este sí, otro no Este es Este sí ¡Vamos! ¡Tiritón, tiritón, tiritón, tiritón! ¡Venga! ¡Los delitos! ¡Ven, ven, ven! ¡Wow! ¡Saludos, Juanín! ¡Es bueno! Este sí, es de verdad ¡El auténtico! Este es Alfate, sí ¿Ustedes quiénes? ¡Este es! ¡Este es! ¡Vamos! ¡Bravo! Este era Este es el verdadero ¡Este es! Yo creo que este es No se puede competir contra eso ¡Para, para, para! ¿Qué dice? Este sí Pero le dé una oportunidad al otro ¡Sí! ¡Sí! ¡Que demuestre el otro! ¡Démosle la oportunidad! A ver ¿Qué dice, maestro? ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Falso! ¡Falso! ¡Cállate! ¡Señor! ¡No! ¡Buena Salva! ¡Este es falso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No hay la pelvis! ¡No hay la pelvis! ¡Sí! ¡Se movía menos que esta comana! ¡No! Yo creo que el segundo es falsate! El primero es Salfate. ¡Sí! ¡Se movía menos que qué! ¡Excelente! Tenemos que decidir esto. Oiga hombre láser, ha llegado mucha gente a nuestro estudio. Exacto. Nos han venido a ver de otras partes. ¡Claro! Yo creo que esto... Primero, yo voy a pedir un aplauso para ver que opina el público... ...para ver cuál es el verdadero y cuál es el falso. Aplauso por el participante. Número dos. Se parece más a Chachi. Por el número uno. A ver los dos juntos. Síguelo, síguelo. ¿Cuál es? Me confundí de nuevo. Quilberto, ¿quién es quién? No sé los pollos, estoy confundido. Esto no es una pelea de sumo. No, no, no. Espérenme. Hay comentarios en Twitter. ¿Qué dicen? Qué bueno el baile. Qué pedazo más entretenido. Ay, Dios. Oye, son iguales, del mismo porte. Sí. Y los dos no tienen foto. A ver, báquense los pantalones. A los dos le falta foto. No, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Desnúdense todo entonces. No, 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 no. ¿Qué va a ser? No, no, no. ¿Qué va a ser? No. El Redman, no. El Tirito no, el Tirito no, el Tirito no, el Tirito no. Bravo. Saltarín se llama el profeta. Yo lo descubrí al tiro porque Salfa tiene una mancha. ¿Qué? Salfa tiene una mancha. Una mancha guata, ¿ve? ¡No! ¡Septiembre de Agua! Oye, ya, anda, Valleonó. Oye, la cosa que Nelson, tú que ya tienes. Yo tengo 35. ¿Y a qué te dedicas entonces? Yo, a ver. ¿Te vistes igual que Salfate o lo hiciste en Gabaya? No, no, siempre me he visto así. ¡Ah, ya! También en mi onda. ¡Excelente! Tengo un tremendo genparo de la bolera. Yo soy técnico... Oye, acá comentan, Nelson, para que te hagáis una idea. Soy saneísta también. Qué bien. Vaya a hacer todo ese show. Tiembla, Gilberto Gil. Es tan bueno el programa que tiene hasta dos Salfates. Uno bueno para el baile y el otro bueno para el web. Bueno para el web. Oye, ¿te gusta el cine igual que Salfate, Nelson? Sí, me encantan las películas, especialmente la animación. Y eres un seguidor de Salfate. ¿Encuentras tú que Salfate es lo suficientemente huachaca para ganar? Excelente, excelente. Pero todavía no está ganado. La gente tiene que seguir votando porque Juan Andrés todavía... Hay una pelea ahí. Sí, hay una pelea. Oye, acá dicen... Perdón, ¿podrían hacer eventos juntos? No, no es malo. No es malo. Ya nos quieren contratar, dice Vanessa. Es muy buena idea. Por humor. Vamos a sugerir, fíjate. La duda sigue. Dice aquí, ¿cuál es Salfate? Son como dos gruesas gotas de agua. ¿Qué se puede hacer? Tengo una duda porque veíamos ese video donde sale Nelson en la discoteca. Son como los que vienen a la lista de El País de la Maravilla. ¿Qué haces a Poto Pelado, Nelson, ahí en ese video? ¿Qué? No, 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 no. ¿No? Es que uno no sutea. Ah, que eso como un colalés. Un colalés para hombres. Y tiene como un ratoncito. De un elefantito. Oye, baila espectacular este hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Y te pasaste de vuelta. No, y estaba a partir de ahí. ¿Soy yo? Mira, mira, mira. Uh, ¿dónde? Excelente. ¿Cuántas piscinas vienen ahí? Sí. Todas. Ahí estoy trabajando en el pub New West. ¿Y esta chapa a casa animando? Dos grandes animadores ahí. ¿Y ahí tú te presentas ahí como Salfate Bailarín? Eh, no, no, no. Todo empezó por una morada. Eh, es un concurso que se hizo en el local. Ah, perfecto. Y salí ganador como rey, como sale en la página. Ya. Y yo como rey Salfate. Te gritan en la calle, ¡buena Salfate! Sí, no, sí. Y que impresionante el parecido. Juega, 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 juega. Juega, juega, juega. Juega, juega. ¿Qué le pasa, hombre láser? Increíble. Venga. Ya, ya. Yo creo que lo que la gente quiere ver en este minuto es verlos bailar. De todas maneras... Yo sigo un poquito a mi ritmo porque... Antes de terminar y despedir a Nelson, agradecerle la buena onda, el buen humor. Nelson, me acaba de decir que usted hace presentaciones, compadre, está en un pub de forma permanente. Sí, sí. ¿Quién es lo que está contando? Por eso, repítalo, repítalo, por favor, por si la gente lo tiene bien. Bueno, eh... Oiga, no moriste, es el mismo hombre que usted. En este momento estoy trabajando en dos locales, pero... Díganlo nomás. Uno es el club New West, que hay varios... Excelente pub. Ah, Caracol Pantera, sí. Y otro... Y también no lo voy a nombrar en este momento. Nómbrelo, mamá. Ok, muchas gracias, Nelson Carvajal. Queremos agradecerte. ¿Te quedó otro lugar más o no? Excelente, por favor. Sí, no, no, me quedé otro lugar, pero... Sí, ahí, ahí. Es que no soy pataclana, entonces... No, oye, vieja. Estaba censurado. El 8 del Pasapog. Patacompa 2000. Sí, son de verdad. Qué buen humor. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Criado. Regresando. Un abrazo. Suена. Ahí va. Se pueden bajar. Se puede bajar. Hola. Muy bien. Muy bien, Carlos. ¡Gracias! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 x 10 x 10 x 11 x 12 x 12 x 13 x 13 x 15 No, no, no. Tranquilo, briláser. ¿Qué va a hacer? No, el alejante mágico, no. La llave es pienso, no. Ya. Bravo. Bravo. Gracias, Nelson. Gracias por el buen humor y el recuerdo. Y un humilde trofeo, compadre, nosotros, cada vez que se tome su cafecito, su patecito, nosotros, cierto, nuestro tazón de rigor, compadre. Gracias, Nelson. Por favor, todo lo que quiera. Un gusto, un gusto, un gusto. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. ¡Ganje!